Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Señorías, hoy defendemos lo que es necesario en este momento para España y sobre todo lo que muchos españoles ven como una necesidad, que es hacer cumplir la Constitución en todos los lugares de España. El artículo 155 de nuestra Constitución, que ya fue aplicado después del golpe de Estado en Cataluña, después del 6 y el 7, después del 1 de octubre, después del 27, en definitiva, después del golpe contra nuestra democracia, tuvimos que aplicar el Gobierno impulsándolo y las Cortes Generales haciéndolo cumplir la Constitución. Y no fue fácil, no fue fácil aplicarlo porque nunca se había aplicado en nuestro país. Y no fue sencillo porque el artículo 155, que está copiado de la Constitución alemana, es una cláusula excepcional, una cláusula de cierre precisamente para cuando algún dirigente político o gobierno se dedica a ir en contra de la Constitución o en contra de los intereses generales de España. Pero precisamente por eso, porque es un artículo vigente en nuestra Constitución y precisamente porque ya lo hemos aplicado, después de las elecciones, después de la situación que se ha producido, el señor Torra, lejos de ser un moderado, que claudica ante la democracia después de lo que hizo Puigdemont, lejos de rectificar, lo que hace cada día es alentar a la violencia. El señor Torra directamente, palabras textuales, les dice a los comandos separatistas que tienen que apretar más a los demócratas. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias sobre los amenazados, sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre nuestras familias, sus familias, sobre los concejales, sobre los diputados del Parlamento, sobre los funcionarios, sobre los comercios, en definitiva, sobre miles y miles de catalanes que son españoles, entre otras cosas, porque necesitan sentirse también protegidos por su gobierno. Por eso hoy, señorías, les traigo a esta Cámara una petición de la Asamblea Nacional de este país, del Congreso de los Diputados, un requerimiento, en este caso al Gobierno, un mandato para que se requiera la aplicación de la Constitución. El artículo 155, como ustedes saben perfectamente, necesita un requerimiento premio, una activación de ese artículo con una petición formal al Gobierno autonómico. ¿No les parece de sentido común lo que dice nuestra Constitución, que hay que aplicar la Constitución y que antes hay que dar una última instancia al Gobierno autonómico? Bueno, pues lo que le venimos a traer hoy aquí al Gobierno, lo que esta Cámara le pide al Gobierno de España, es que active ese requerimiento, tan sencillo como eso. La pregunta es, si el señor Torra está llamando a la violencia, si acaba de apelar a los muertos, a la vía eslovena, después del ejemplo, el peor de los ejemplos posibles, que es una guerra, si tenemos a los Mossos de Escuadra y a los sindicatos de los Mossos diciendo, abiertamente, que ante el corte de carreteras o de estaciones de tren, no les dan las instrucciones para actuar, si tenemos la evidencia de que el señor Torra no tiene ninguna intención de defender la Constitución, si hay derechos constitucionales violados por parte del Gobierno de la Generalitat, ante todo eso, ¿a este Gobierno de verdad no le parece razonable simplemente hacer un requerimiento para que actúe el Gobierno de la Generalitat? A nosotros sí. Y les digo una cosa. Les digo una cosa. El Gobierno tiene una obligación política y una obligación moral, que es defender la integridad de todas las personas que viven en este país. Tienen la obligación política de defender los derechos constitucionales de todos los españoles, también de los catalanes. Tienen la obligación de aplicar y que se aplique la Constitución. Estamos en un país descentralizado, sí, pero estamos en una nación constitucional, donde los derechos y libertades se defienden y se ejercen en cualquier lugar de España. Así que esto no es un conjunto de tribus donde los señores feudales deciden cuándo se pueden o no cumplir los derechos. Estamos en un país constitucional, democrático, del siglo XXI y de la Unión Europea. El señor Torra o el señor Buc no tienen derecho a decidir si hay derecho a manifestación o no en Cataluña, como se ha permitido que se intente violar el derecho a manifestación de guardias civiles o policías o de ciudadanos constitucionalistas. No tienen derecho a decir si se aplican o no las sentencias constitucionales sobre el bilingüismo. No tienen derecho, en este caso, a dejar de aplicar la Constitución. Por tanto, lo que les traemos aquí es muy sencillo. Que el Gobierno haga un requerimiento. Y el Gobierno de Cataluña tiene dos opciones. Si hacen ese requerimiento, claudicar ante la democracia y contestar afirmativamente si acatamos la Constitución, la vamos a aplicar y vamos a defender esos derechos. Y si el señor Torra no es capaz de acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo tendrá que hacer el Gobierno, la Nación y las Cortes Generales. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es de lo que estamos hablando. Señores del Partido Socialista, no se dan cuenta que ustedes son cómplices de todo lo que sucede en Cataluña si no aplican la Constitución. No se dan cuenta que si este viernes hay una desgracia, si este viernes se cortan carreteras, si este viernes no permiten que se pueda reunir un Consejo de Ministros de una Nación. Todo lo que sucede este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya. Porque el señor Torra ya sabemos que es un xenófobo, ya sabemos que nos llama bestias taradas, a ustedes también, por cierto. Ya sabemos que es un señor que no respeta la democracia. Pero el Gobierno de la Nación tiene que hacerlo. Yo les pido de verdad, y se lo prometo que se lo pido más allá de la cuestión política, como catalán, como ciudadano español. Les pido de verdad que rectifiquen, que dejen de tener de aliados a los que quieren liquidar nuestra nación y que empiecen a rectificar el rumbo y nos tiendan la mano a la mayoría de esta Cámara para sentarnos, para sentarnos y decidir qué competencias tienen que ser aplicadas en caso del 155. ¿Todas? ¿Parciales? ¿Seguridad? ¿Cuáles? Hablemos, hablemos. Segundo, ¿cuánto tiempo se tiene que aplicar el 155 hasta que haya un presidente de la Generalitat que respete y acate y aplique la Constitución? Y tercero, ¿qué tenemos que hacer mejor de lo que se hizo en la aplicación del 155 anterior, que se tuvo que aplicar por el Gobierno anterior de la Nación y con el apoyo de su partido? Por tanto, señorías del Partido Socialista, de verdad, creo que les estoy pidiendo algo que sus propios votantes comparten, por lo menos buena parte de ellos, que es que hay que aplicar y defender la Constitución en todos los rincones de España. Así que no voy a gritar, no voy a enfadarme, no les voy a pedir simplemente que estemos de acuerdo en todo. Solo les pido que estemos de acuerdo en una cosa, en defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y eso implica aplicar la Constitución en este momento. Así que, si no queremos arrepentirnos en un futuro de lo que sucede en Cataluña estos días, si no queremos mirar a los ojos a los ciudadanos y decir no lo hicimos y permitimos que sucediera, si no queremos que tengan que actuar otra vez los jueces y el Código Penal, si queremos hacer política de verdad, en mayúsculas, lo que hay que hacer es defender la Constitución. O se piensan que Angela Merkel o el señor Macron, o cualquier líder político o un presidente de Estados Unidos no reaccionaría ante el desafío separatista que está haciendo el señor Torra, el señor Puigdemont o sus socios. ¿De verdad que no? Miren, si ustedes hoy votan favorablemente y rectifican, ustedes abrirán un nuevo camino, el camino del consenso, el camino de la aplicación de la Constitución, el camino de retorno al constitucionalismo. Pero si ustedes hoy votan en contra, les estarán diciendo a los españoles un mensaje letal. Les estarán diciendo que les importa más seguir en el Gobierno a cualquier precio que defender la Constitución. Les estarán diciendo que les importa más el sillón del señor Sánchez que entró por la puerta de atrás que defender la Constitución en España. Así que yo les pido, señorías, que reflexionen, que rectifiquen, que vuelvan al camino del constitucionalismo, que incluso discrepando de muchas cosas sí que hay que ponerse de acuerdo en los temas en los que nos jugamos tanto. Este país ha superado un golpe de Estado, el 23F. Este país ha superado un golpe separatista en Cataluña. Este país ha superado y ha derrotado al terrorismo. En este momento tan crucial de la historia, ustedes no pueden equivocarse de aliados. Tienen una obligación con España como Gobierno de la Nación y como partido que ha sido durante muchos años un partido de gobierno. Así que yo les pido que rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros. Pero si hoy tocan el botón rojo, si hoy votan en contra de aplicar la Constitución en Cataluña, ustedes van a romper todos los puentes posibles para un futuro. Y, desde luego, los españoles creo que, como ya han hecho en Andalucía, se lo demostrarán en las urnas. Así que yo espero que hoy se aplique la Constitución, que hoy empecemos a aplicar la Constitución, que rectifiquen. Les tendemos la mano para hacerlo. ¿Quieren diálogo? Diálogo. Pero con los que defendemos la Constitución, no los que quieren liquidar la Constitución. A cabo, presidente, dejen de humillarse y dejen de humillarnos. Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones porque quiere hablar de autodeterminación. Y dejen de humillar al pueblo español porque cuando no se cumple la Constitución en España hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos, que defienden la igualdad, que se sienten ofendidos y humillados. Así que es el momento de la dignidad, de recuperar los puentes rotos y de que ustedes rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros. Si no lo hacen, no solo no cuenten con nosotros, nos tendrán enfrente precisamente para defender la Constitución y porque no hay sillón que valga, no hay carrera política y personal que valga más que la convivencia y la democracia de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa. En turno de fijación de posiciones intervienen, en primer lugar, por el grupo parlamentario mixto, el señor Xuclá y Costa. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, señor Rivera, no se disguste, ha amenazado al PSOE de que se aprieta en el botón rojo. Pues yo quiero empezar para decirle que los diputados del Partido Demócrata vamos a apretar el botón rojo. Vamos a apretar el botón rojo en contra de esta pantomima de proposición no de ley que insulta los más elementales mecanismos constitucionales sobre el 155. Una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno ¿a qué? Porque la activación del 155 se basa en hechos concretos que usted, más allá de una retórica en esta tribuna y de mentiras no ha concretado. Y si usted, doctorando Rivera, quiere hablar de los hechos para la activación del 155, bueno, sería que concretara en esta elección desde esta tribuna a qué se refiere. Pero es que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esta lucha insomne entre la Vox Ciudadana y el PP para conformar un gobierno en Andalucía en el que usted se va a París a intentar hacer una foto con el presidente Macron pero está dispuesto a pactar con la extrema derecha machista en Andalucía para la formación de un gobierno. Este es el perfil liberal de su partido. Pues bien, nosotros cuando vemos esta amenaza del botón rojo de un señor que dice que este viernes va a pasar es que lo decía con una pasión que parece que usted desee que este viernes que parece que este viernes usted desea que haya conflictos y que los Mossos de Escuadra Policía Integral de Cataluña y la policía que esté presente no garantice la seguridad como la va a garantizar. Por cierto, escuchando el señor Rivera y hablando de cortes de carreteras de altercados de protocolos de los Mossos de Escuadra señor Rivera durante la aplicación del artículo 155 se produjeron hasta 11 veces cortes de carretera en Cataluña bajo la supervisión del Ministerio del Interior y del Ministro del Interior el señor Fernández Díaz que algún día tendrá que dar explicaciones de las noticias que van apareciendo en las últimas obras respecto a sus actitudes y al uso de fondos reservados respecto a la guerra sucia en Cataluña. Y los Mossos de Escuadra durante la aplicación del 155 y hace dos semanas aplicaron exactamente el mismo protocolo porque los Mossos de Escuadra son una policía con larga trayectoria respectabilidad profesionalidad que tendrían que merecer también el respeto y la consideración de su grupo y de la persona proponente. Y hablando de comandos organizados y caras tapadas las caras tapadas las que retiran lazos rojos las que constreñen la libertad de expresión en Cataluña y las posibilidades de la convivencia y el diálogo. Porque usted amenaza al grupo de la mayoría al grupo que apoya al gobierno para ser más exactos de que se romperá cualquier tipo de diálogo esto es un poquito de matonismo parlamentario señor Rivera porque aquí cada uno viene libremente a subir a esta tribuna a argumentar su punto de vista y a votar libremente y a dialogar y a mí me parece muy bien que hemos pasado página. A nosotros al PDCAT estamos muy orgullosos de que el día uno de junio pasáramos página de una gobernación imposible de España con un partido popular apoyado por un ciudadano con algunas pulsiones sádicas no de reformulación del estado de las autonomías de su presión del estado de las autonomías que este parece a veces su sueño inconfesable de su presión hay uno de sus tótems intelectuales que reparte carnets sobre los bloques de constitucionalistas y no constitucionalistas. si un partido político ha debilitado profundamente el consenso constitucional de estos últimos cuarenta años ha sido la irrupción de ciudadanos aquí dando lecciones intentando desbordar a todo el mundo intentando respetar aquello que hace cuarenta años se hizo. Hace cuarenta años minoría catalana estaba aquí hizo sus contribuciones y algunos otros como elementos disolventes han venido después a desgastar a gritar a hacer tuits a hacer spots a ser incapaces de tramar de articular mayorías de gobierno y de participar en mayorías de gobierno. Señor Rivera antes de Navidad supongo que usted ha hecho su spot incluso amenazado a un grupo parlamentario si no aprietan el botón que usted ha dicho esta es una proposición no de ley usted sabe perfectamente que la aplicación del 155 requiere de algunos elementos que es competencia del gobierno y que se vota en el Senado pero usted pero el camino todo esto se lo perdió en sus clases de derecho constitucional nada más y muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Xucla por el grupo parlamentario vasco de la JPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo bueno señor vicepresidente pues muy brevemente porque no da esto mucho de sí número uno el artículo 155 hace una reserva constitucional al gobierno es al gobierno al que le corresponde valorar si senado no las circunstancias que se establecen en el 155 no al parlamento y eso es querer arrogarse indirectamente a través de esta proposición no de ley bueno un protagonismo que constitucionalmente no le corresponde ni al grupo proponente ni tampoco a esta cámara en segundo lugar los incumplimientos no pueden ser en abstracto tiene que ser un incumplimiento en concreto tal y como establece el artículo 155 un incumplimiento de obligaciones concretas que ustedes no precisan es más si uno va bueno y me ahorro los comentarios sobre el vocabulario empleado en la exposición de motivos pero uno va a un párrafo muy significativo que es las acusaciones a la generalitat y al presidente en concreto dice una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática y que resulta gravísima intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula bueno más allá unos puedan compartir y otros no estas acusaciones oiga usted podrá pensar esto pero esto no es objeto del 155 no no esto no donde una actitud inmoral explícitamente antidemocrática en su opinión sino que resulta gravísimo intolerable una responsabilidad mayúscula donde lee esto en el 155 no no si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones de la constitución o otras leyes le impongan concrete y no son capaces de concretar no son capaces de concretar porque además deberían concretar pero madre mía parece que le maneja un ventrílogo cuando está usted en la silla es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás pero es verdad señor Rivera de verdad hágaselo mirar póngase un espejo póngase unos vídeos es que no para usted le entra un tembleque de la leche cuando los demás estamos estamos en la tribuna deje de increparnos y decirnos cosas entonces le decía le decía no tengo tiempo todavía tres minutos nueve sí claro mire sí sí acabo mire la generalitat le tendrá usted que pedir le tendrá usted que pedir a través o le tendrá que pedir el gobierno algo en concreto una medida concreta pero para que la lleve a cabo quién para corregirla quién el gobierno de España no está usted equivocado la tendrá que corregir el gobierno de la generalitat eso es lo que dice el 155 eso es lo que dice el 155 el requerimiento es para que lo corrija y las medidas que pueda adoptar el gobierno porque el 155 que se sacó de la manga el partido popular con su ayuda y la colaboración también del PSOE pasó absolutamente todas las barreras de lo que dice lo que dice el texto de la constitución tendrá que ser una medida para que el gobierno de la generalitat se vea forzado a cumplirlo y en tercer lugar a ver si se les mete en la cabeza no cabe suprimir la autonomía de una comunidad autónoma no es constitucional y ustedes lo que vienen a decir en su escrito es suprimase la autonomía y tome el control de las riendas del gobierno catalán el gobierno español pues no esto no es posible esto no es constitucional y esto sinceramente en términos políticos más allá de todo eso es una auténtica barbaridad si de verdad se quieren encontrar soluciones y yo espero que al final se acaben encontrando nada más y muchas gracias me ha sobrado dos minutos y algo muchas gracias señor Esteban por el grupo parlamentario que la republicana tiene la palabra el señor Salvador Hiduc Buenas tardes a todos grupo de ciudadanos por la enésima vez insta al gobierno a que vuelva a plecar el 155 es decir a que el estado intervenga el parlamento y el gobierno de Cataluña les gustaría que fuera para siempre nada nuevo bajo el sol siguen persiguiendo el sueño de la extrema derecha española volver a la una grande y libre en versión constitución no lo sorprende nunca es la eterna cruzada de la derecha clásica española contra rojos y separatistas nada nuevo lo llevan en su ADN a ciudadanos no le importa ni los trabajadores en precario ni los parados ni los pensionistas empobrecidos ni el acceso a la vivienda como cuando mostraron cuando trajeron aquí su cultivo único y que hicieron el ridículo cuando lo presentaron lo único que les preocupa es como siempre su sacrosanta unidad de España que como decía la falange es un bien en sí mismo decía José Antonio Primo de Rivera ni derechas ni izquierdas ¿la suena? España decía lo mismo el Rivera actual todas las personas las clases sociales tienen los mismos intereses España y si alguien no está de acuerdo pues de 155 pero la realidad es más compleja y tozuda un ejemplo la grandiosa ceremonia de celebración de los 40 años de constitución no contó con la presencia de la mayoría de los diputados catalanes escogidos democráticamente en Cataluña para este congreso realidades no contó con la presencia de los diputados y diputadas del PDCAT ni los diputados de Incomún Podem ni los diputados de Esquerra Republicana de los 47 diputados presentes y elegidos para este congreso de los 47 diputados solamente 18 fueron a su gran fiesta 18 esas son realidades pero para ustedes en Cataluña no hay un problema político como se vería en cualquier democracia avanzada hay un problema legal simplemente un asunto de orden público como si hablábamos de robar gallinas o sentarse en semáforo esa es su concepción en Común Podem PDCAT Esquerra Republicana tienen claro que Cataluña es una nación pero también lo tienen claro los diputados del Partido Socialista de Cataluña que no tienen ninguna duda desde su fundación que Cataluña es una nación un PSC que no hace tanto incluso en este congreso incluso en este congreso y en el Parlamento votaron por un referendo legal y acordado no hace tanto tiempo de esto recuerden 2013 y dice lo mismo un PSC perdone donde incluso el señor Borrell reconoce públicamente que Cataluña es una nación por cierto el señor Borrell del cual aún espero sus disculpas públicas por su calumnia en fin cada cual cada cual con su conciencia y ese es el problema que no aceptan que Cataluña es una nación esto les cuesta no lo aceptan mientras ustedes no acepten la tozuda y histórica realidad el conflicto continuará con 155 y sin 155 le recuerdo que la intervención económica de la Generalitat ya la hizo el señor Montoro en julio 2017 le recuerdo que el 155 ya lo aplicaron hace un año igual lo quieren siempre pero el 21 de diciembre volvimos a ganar las elecciones los soberanistas y los independentistas a pesar de todo y si me permiten un consejo señores de señores Casado señores Rivera los de Ciudadanos y el Partido Popular si me permiten un consejo fíjese más en Adolfo Suárez que en el señor Abascal y les voy a decir por qué Suárez tuvo las agallas suficientes que ustedes no tienen para que en 1977 un año antes de la Constitución restableciera la Generalitat de Cataluña con Tarradellas Suárez recuperó la única institución republicana de facto el autogobierno de Cataluña pues es anterior a la Constitución a sus tribunales a su monarca y a sus leyes les guste o no les guste Suárez sabía que somos tozudos y persistentes así que ya podéis enviar de nuevo a miles de policías los que queráis podéis enviarnos a toda la brigada judicial para reprimirnos los que queráis utilizar el código penal y el sistema judicial para dar cobertura a decisiones políticas podéis pervertir el sistema de justicia hacedlo pero no renunciaremos jamás a nuestros anhelos pero más que a ustedes que son la extrema derecha y no hay nada que hacer lo llevan en su ADN me gustaría dirigirme a los compañeros del Partido Socialista al señor Sánchez y a sus diputados la semana pasada el señor Sánchez nos dijo que no quería ser Cameron pues bien si su modelo no es el Reino Unido y Canadá digan si su modelo es el mismo que el del señor Casado o del señor Rivera o el de Abascal o como nos parece su modelo es el de Rajoy de renunciar a hacer política queremos saberlo claramente de hecho desde el 2010 cuando a los catalanes se nos impuso un estatuto cepillado también por ustedes y el Tribunal Constitucional estatuto vigente que no ha sido votado los tan constitucionalistas no ha sido votado le recuerdo desde entonces solamente ha habido represión nada más ni una oferta nada cero si me permite dar un consejo yo de ustedes empezaría por ejemplo el señor Sánchez que preguntara al señor Montilla del PSC por qué encabezó la manifestación de aquel 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional detrás de una pancarta que decía somos una nación y nosotros decidimos sumen en Común Podem PDCAT Esquerra Republicana el PSC y que queda a la extrema derecha eso es lo que hay señor Sánchez tiene usted una gran oportunidad pero no dude que con la represión nos tendrá siempre enfrente siempre y a cabo y seguiremos adelante seguiremos adelante como lo hicimos después de que Prat de la Riva primer presidente de la Mancomunitat Catalana fuera encarcelado como seguimos adelante después de que Francesc Macià presidente de la Generalitat fuera exiliado y encarcelado como seguimos después que Lluís Compain encarcelado exiliado entregado por la Gestapo de España torturado y fusilado como seguimos después en el exilio con José Pirla como seguimos después 38 años después con José Tarradellas o 38 años después de su exilio como ven la cárcel y el exilio forman parte de nuestro pasado y de nuestro presente de nuestro pasado y de nuestro presente y porque tenemos memoria sabemos que si resistimos en circunstancias mucho más adversas que las actuales ¿cómo no vamos a resistir a su 155? Anda ya Muchas gracias señor Salvador por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes Gracias presidente esta proposición no de ley insta al gobierno nada menos que a incumplir la constitución quieren volver a aplicar el artículo 155 hace meses que lo reclaman para cargarse el derecho a la autonomía de Cataluña garantizado en el artículo segundo de la constitución sin que se haya producido ningún hecho que lo justifique a no ser que declaraciones u opiniones sean motivos para suspender una autonomía señor Rivera esto suena casi a golpe de estado ¿no? suspender la autonomía de Cataluña vulnerando la propia constitución si exigieron el cumplimiento del artículo 47 que garantiza el derecho a la vivienda del 35 del derecho al trabajo del 50 del derecho a pensiones adecuadas y permanentemente actualizadas tanto como del 155 quizás habríamos avanzado mucho en resolver los problemas reales de la vida de la gente pero a ustedes los artículos sociales de la constitución no les interesan para nada por cierto al señor Torra hay que decirlo los artículos sociales del estatut tampoco le interesan demasiado miren el autogobierno de Cataluña no es de ustedes es de la ciudadanía de Cataluña pero además ¿qué problema resolvió la aplicación del artículo 55? ¿para qué sirvió exactamente? fue la culminación de la demolición de la parte territorial de la constitución que se inició con la sentencia del tribunal constitucional en palabras del catedrático de derecho constitucional Pérez Royo fue la certificación de un fracaso la certificación de que con base en el texto constitucional del 78 no hay respuesta ya para la integración del Estado de Cataluña en el Estado pueden suspender la autonomía pero ¿cómo evitarán que millones de personas dejen de pensar y votar como lo hacen ahora? ¿hasta cuándo aplicará al 155? hasta que la gente vote como ustedes quieran que vote señor Rivera esto sí que sería un golpe a la democracia y ahora Pablo Casado dobla la apuesta y reclama que se ilegalice a los grupos independentistas pues el PP quiere directamente ya liquidar la constitución porque garantiza el derecho de reunión el derecho de manifestación de asociación y el derecho a la libertad ideológica un consejo señor Rivera si Ciudadanos quiere diferenciarse de Vox a lo mejor en vez de estar tan pendiente de la foto en Andalucía podrían empezar por no llevar las propuestas de Abascal al Congreso como la de liquidar el Estado de las autonomías con este 155 inconstitucional una ultraderecha de la que Aznar su mentor señor Rivera ha dicho que no es rupturista que en el orden constitucional sin duda Aznar se ha confundido y quería decir que Vox no es rupturista con las leyes fundamentales del movimiento porque una fuerza contraria a los derechos humanos está fuera de los valores y los principios de cualquier constitución democrática lo que sucede es que Ciudadanos añora los tiempos de un PSOE secuestrado por el 155 para evitar una mayoría progresista esperemos que el gobierno no caiga nunca en esta trampa para elefantes que es el 155 o cualquier fórmula de control del autogobierno de Cataluña y que Esquerra y PDCAT no caigan en la trampa de favorecer a la alianza reaccionaria no aprobando los presupuestos el problema es que ustedes no tienen ni ética de la convicción ni ética de la responsabilidad se llaman liberales pero desgraciadamente en España no tenemos un centro derecha liberal es un espacio vacío la prueba es que aceptarán los votos de la ultraderecha para gobernar en Andalucía y es una lástima que no tomen ejemplos de liberales como Estefan Dion padre de la ley de la claridad canadiense que encauzó el conflicto del Quebec y que decía en referencia al caso catalán que no es muy útil esconderse detrás de la constitución sin formular las razones por las que merece la pena permanecer unidos la única razón que PP y Ciudadanos esgrimen es la imposición autoritaria y es preocupante su falta de escrupulos su falta de responsabilidad del todo vale junto con el PP están dando una imagen falsa de Cataluña de una sociedad sin libertad con violencia con escuelas donde se aductrina para justificar el 155 ustedes como otros necesitan mantener y si pueden incendiar el conflicto de Cataluña para obtener réditos electorales mire para terminar creo que hay un nuevo eje político en Cataluña y en España los del cuanto peor mejor el frente de la irresponsabilidad donde está Ciudadanos el PP también algunos independentistas algunos varones del PSOE que quieren ilegalizar partidos a estos que no les importa que lo que decía Gil de Viedma se cumpla de todas las historias de la historia la más triste sin duda es la de España porque siempre termina mal y estamos los que desde posiciones distintas creemos que un conflicto como el catalán se resuelve con diálogo con negociación aplicando principios democráticos reconeciendo al otro por eso quiero decirles señores de Esquerra y PDK el mejor antídoto contra los que quieren que todo termina mal es aprovechar la oportunidad y que ambos gobiernos se reúnan este viernes dar la espalda al diálogo como hizo el presidente Torra en esto también se ha quedado solo es dar la espalda a la mayoría que quiere soluciones y propuestas nosotros no estamos dispuestos no vamos a permitir que la historia de Cataluña y la historia de España terminen mal muchas gracias muchas gracias señor Vendrell por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso señores diputados señores diputadas no señor Rivera no viene usted a plantear lo que necesita España viene a plantear lo que necesita usted porque usted solamente sabe hablar de una cosa del 155 pero mire señor Rivera la moción de censura no es la puerta de atrás de nada la moción de censura es la constitución la puerta de atrás es donde están ustedes pactando con Vox mire señor Rivera no hay hechos jurídicos que justifiquen la aplicación del 155 ustedes con su propuesta banalizan el 155 cuando gobernaba su socio político el partido popular se celebraron dos referendums ilegales se intentó abolir la constitución y el estatuto se intentó una declaración unilateral de independencia y en aquellos meses ustedes tuvieron dudas el señor Rivera hizo declaraciones pidiendo que no se aplicase esa medida de excepción para no darle comillas un titular fantástico a los nacionalistas ni se lo vamos a dar ni lo vamos a aplicar decían entonces y aquellos sí que eran actos jurídicos que saltaban la constitución pero rápidamente cambió como siempre su oportunismo político que les ha llevado a pedirlo permanentemente porque en el fondo ustedes no piden el 155 para defender la constitución lo piden para atizar el conflicto y obtener ventajas electorales señor Rivera pero señores de ciudadanos defender la constitución es defenderla toda todas señores de ciudadanos no solamente una parte la constitución no es un bufet libre donde se coge solo lo que interesa hay que también defenderla contra los xenófobos los homófobos y los que quieren derrogar las leyes de violencia de género y tantos avances que no se ha garantizado la constitución desde que votaron en contra de la moción de censura al señor Rajoy ustedes han quedado prisioneros del PP la petición de un 155 perpetuo es el primer pago al contrato de ciudadanos con el partido popular y Vox su alianza de fuego con la ultraderecha es de irresponsables de irresponsables ¿por qué no le hacen caso al señor Valls que pidió aislar a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen en cambio aquí están dispuestos a blanquear al señor Abascal el protegido y financiado por Le Pen o es que parar a la ultraderecha solo es válido de Pirineos para arriba y no para abajo y lo de la lista más votada solo es válido de Despeñaperros para arriba y no para abajo son ustedes unos pirómanos quieren el poder quemando la convivencia en España no hacen más que echar gasolina al conflicto son unos irresponsables practican la política de tierra quemada ni una sola solución ¿recuerda cuando votaron mantener en el poder al Partido Popular? ahora van más allá quieren devolver el poder al Partido Popular con su pacto con Vox y el 155 es la manta que usan para esconder sus acuerdos oscuros y vergonzantes con la ultraderecha xenófoba homófoba machista y antivortista en contra de todos los avances que 40 años de constitución democrática nos han dado a todos los españoles sí señor Rivera se presentaron a las elecciones convocadas en Cataluña por el señor Rajoy fueron los más votados y en vez de presentar su candidatura a la presidencia solo piden el 155 despreciando los votos que recibieron como si no sirvieran de nada desde que gobiernan los socialistas se ha aplicado toda la firmeza de la ley y toda la fuerza del diálogo y los resultados son que la ley se cumple en Cataluña y que se hace política y ustedes deberían de alegrarse como demócratas señores de ciudadanos de un solo pacto se han quitado la careta de la moderación el constitucionalismo y el europeísmo ya solo son el colaborador necesario para que gobiernen el Partido Popular y Vox quien les ha visto y quien les ve muchas gracias por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Rocamás adelante muchas gracias señora presidente el Partido Popular de Tarragona en 2011 apoyamos a un alcalde socialista que no tenía mayoría y durante cuatro años le permitimos gobernar con estabilidad permitiéndole aprobar los presupuestos lo mismo que hicimos con Convergencia y Unión que llegó a una generalitat arruinada por el tripartit y necesitaba a alguien que le apoyara y aprobara los presupuestos y aprobara las leyes omnibus nosotros lo hicimos a pesar de que podíamos haber tomado el camino de la venganza porque nos habían llevado al pacto del Tinell al notari habían traído un estatuto inconstitucional a esta cámara y un montón de reproches que podíamos haber hecho pero que no llevaban a nada porque si al sectarismo a la intolerancia le enfrentas el rencor y la venganza sabes cuando empiezas pero no como acabas creo que nos hemos ganado el derecho el Partido Popular de Cataluña a hablar de convivencia de Cataluña y de democracia vamos a decidir hoy apoyar la destitución del gobierno de la Generalitat y me toca razonar el porqué el primero un argumento que podemos compartir todos los que somos del Partido Popular y que seguramente algunos no lo hagan y es las relaciones del nacionalismo con ETA le han abierto las puertas de las instituciones catalanas a la banda terrorista han conseguido que algunos de sus seguidores se hagan selfies con un terrorista somos el partido de José Luis Ruiz Casado y de Francisco Cano concejales del PP de Cataluña asesinados por ETA somos el partido de mi compañero de escaño y amigo Jaime Mateu al que la banda terrorista mató a su padre y luego a su hermano esas fotos son un argumento para nosotros suficiente para pedir la destitución del gobierno de la Generalitat pero hay más hay una retahila de razones más los cientos de artículos escritos por Kim Torra que cierren el Parlamento cuando les da la gana porque les viene bien o porque no les viene bien que hayan hecho listas de jueces y fiscales afectos al régimen que se haya acosado a jueces a políticos en sus casas en sus domicilios que se llenen de estirco en los juzgados que se cierren carreteras trenes infraestructuras que haya agresiones a gente por pensar diferente o por manifestarse con una bandera de España la ocupación antidemocrática del espacio público con lazos con pinturas y todo eso que muchos podrían decir que pasa en otras en otras latitudes pasa impulsado promovido y espoleado desde el gobierno de la Generalitat han creado un clima antidemocrático en Cataluña desde el gobierno de una comunidad autónoma algún día tendremos que hablar de los incentivos exageradamente positivos que tienen los afectos al régimen y exageradamente negativos que tenemos los que democráticamente queremos oponernos a un gobierno y una razón que va más allá de todo lo imaginable aunque algunos ya habíamos visto pistas la declaración de la vía eslovena la amenaza con el conflicto civil si no se cede a sus pretensiones enlaza con un documento de la Asamblea Nacional de Cataluña promovida por el gobierno que hablaba de tomar a la fuerza infraestructuras estratégicas centros de comunicación aeropuertos etc han intentado comprar armamento militar desde el gobierno de la Generalitat el ministerio tuvo que abortarlo han amenazado con paralizar la economía con paralizar el país con secuestrar a toda una sociedad si no nos plegábamos a sus inconstitucionales deseos y todo eso hecho desde el gobierno nadie en Europa hace eso nadie en Europa hace eso yo sé que la política española está juliganizada estamos los azules los rojos los naranjas los púrpuras los amarillos hagan un ejercicio de honestidad intelectual vayan por Europa y pregunten a gente de diferentes grupos de todo el arco parlamentario y pregunten oiga un gobierno que espolea a los violentos un gobierno que se hace fotos y blanquea al terrorismo un gobierno que amenaza a jueces que hace que se amenace a jueces que lo permite lo consiente y que les grita aprateo aprateo cree usted pregúntenle a cualquier europeo cree usted que alguien un gobierno que impone un clima antidemocrático allí donde gobierna se merece seguir un solo segundo háganlo con toda la honestidad con toda la modestia nosotros nosotros creemos que sí que alguien que ha escrito sobre otros seres humanos lo que ha escrito Quintorra no puede seguir ni un minuto al frente de ningún gobierno eso lo creemos y creemos por eso creemos que hay que destituir al gobierno de la Generalitat para normalizar Cataluña para devolver la democracia plena para acabar con el clima antidemocrático y sobre todo por una cosa y vuelvo retomo a la vía eslovena cuando nos amenazan con un conflicto civil creo que hay que destituir al gobierno de la Generalitat de Cataluña para que nuestros hijos y nuestros nietos no se hagan lo que desgraciadamente se hicieron nuestros abuelos por eso vamos a votar que sí a esta moción Visca Cataluña llora da nacionalisma A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urbana